Digamos que Minecraft, Skywars, ya como que siento que siempre es lo mismo Muy buenas a todos chicos, que tal, como estan? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Chicos, por fin el día de hoy, después de ya de hace una semana que supuestamente iba a volver a subir videos Por fin volví a subir otro video Y bueno chicos, este video en el titulo lo explica todo Habré puesto algo tipo como que, que esta pasando con Skywars, que paso con la comunidad de Skywars Que paso con Minecraft PvP, podré haber puesto cualquiera de esos titulos Pero bueno, en el chiste, osea, el punto de este video chicos, no son tanto las partidas Que igualmente si voy a jugar, si no pues igualmente me podría ir a un mundo survival O podría poner el 2.0 y hablar sobre esto Así que vamos con la primera partida y empecemos con una de las cosas por las cuales Bueno, primero que nada quiero empezar con, en general, porque pienso yo que de repente los videos de Skywars desaparecieron Así que vamos con la primera partida y comencemos Bueno, continuemos con el video Y bueno chicos, para mi es un tema muy, digamos que muy sencillo El, el, osea, explicar el porqué de la nada Que no había un cofre acá afuera Osea, hace tantísimo tiempo que no juego Que según yo había un cofre afuera Ay, bro, me estoy cansando de hablar tanto What the fuck Me acuerdo que esto me pasaba cuando apenas estaba empezando a hacer videos ¿Qué me está pasando, bro? ¿Qué me está pasando? Ya no sé comentar Bueno, el chiste, creo que la mayoría o el 90% lo causa Según yo, pues, el público de Minecraft Que diga, los youtubers de Minecraft En un 90% se podría decir que estudian No sabría decirles que si realmente sí o si realmente no Otros trabajan, otros, ¿saben cómo? Osea, el punto es que yo pienso que todos tenemos el mismo periodo de, de, periodo final de, de escuela Entonces, como ya saben O al menos, si no son, eh, si A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, Ismael ¿Cómo te explico esto, Ismael? ¿Cómo te...? ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Tim! 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 ¡Tim, por favor! ¡Estoy bug! Oh, oh Espérate, espérate, espérate Ok, ok, dano mc John bajo youtuber, tú has de ser el verdadero ¿Verdad? Pero por supuesto que has de ser el verdadero No sé qué me estás diciendo por el chat Porque lo tengo desactivado xd porque no quiero que vean Mi nick xd Así que eso chicos, yo creo que todos están En periodos finales de escuela Y al menos yo Que estoy en universidad, pues yo ya terminé Digamos que las clases, pero bueno Eso, bro, no sé jugar Te aseguro que no sé jugar O sea, me acuerdo que antes Recteaba todo súper fácil Amigo, amigo ¿Qué está pasando? Dime que no tienes agua Dime que no tienes agua El vato no sabe ponerse agua, así que vamos A hacer una técnica que va a ser La técnica del pirómano para poder ganar esta partida Que si no la gano, pues igualmente me llevo Una... ¡Oh! No me acordaba De estas pociones ¡Oh! No, amigo Vente pa' acá Vente pa' acá Que ya te va a cargar el payaso Bish, bro Ya te va a cargar el payaso Bish Mira, primero lava Pa, 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 pa Y luego Daño instantáneo Y tienes un corazón y medio Bueno, tres corazones Así que adiós Y ganamos la primera partida Y me distraje mucho Para poder contarles lo que les iba a contar Madre mía Bueno, eso es lo que yo pienso Que todos tenemos esa misma causa en común Que por temporadas finales Quieras que no Los canales empezaron a dejar de ser tan activos Y digamos que por mi parte Sí fue por eso O sea, yo ya les expliqué muchas veces el por qué Así que básicamente les resumo Que fue por la escuela Que yo dejé de subir videos Pero También tengo que decirles Que ahorita que yo estoy Digamos que ya llevo como ¿Qué será? Una semana Sin llevar nada de la escuela O sea, absolutamente nada Bueno, sí O sea, es que Bueno, eso se lo quiero explicar ahorita El punto Es que ya terminé Digamos que entre comillas Las clases Ok Ya terminé las clases Hola Pobrecito Adiós Entonces Pude haber empezado a subir videos Desde hace una semana ¿Pero a qué pasa? Pues Digamos que ¿Cómo? ¿Cómo les explico esto Sin que Sin que duela tanto? Ah 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 Es que de a huevo De a huevo va a ser algo Que va Va a calar un poco Así que bueno Digamos que Minecraft Skywars Ya como que Siento que siempre es lo mismo Que Y no les estoy diciendo Que no haya ideas Porque ideas Pues puede haber O sea Hay un montón de ideas Para grabar videos De De Minecraft Bro Y como prueba de eso Les puedo decir Que hay varios canales Bueno Al menos Yo sé De un canal Que Que sube contenido Bastante seguido Ese canal Es el canal De Palma Carlos No sé cuántos de ustedes Lo conozcan No sé cuántos de ustedes Sepan de su existencia Pero Palma Si ves esto Escribe algo en los comentarios Para fijar tu comentario Y si alguien quiere ir a tu canal Pues Pues Vayan A ver Al inicio Al inicio Al inicio Cuando dejé de subir videos Fue por un viaje Fue por un viaje Que me fui a California Que De hecho Tengo como 3 videos Guardados Ahí Que ya los publiqué O sea Que ya los subí Pero todavía no los publico Que Si quieren que los publique Pues 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 dejen su like Y si llegamos a muchos likes Pues Pues los publico Cuando no quiera Hacer videos Referente a lo de Skywars Que Que de repente Ya nadie sube Skywars Me gustaría Que No se encerraran A los mismos Youtubers De siempre O sea Estaría muy bien Que le dieran oportunidad A otras personas A otros Youtubers Más pequeños De poder entretenerlos Ustedes What Insiste GG Estaría bien Que le dieran la oportunidad A otros Youtubers Para que de esa manera No No se encierren en uno Si por ejemplo Si un Youtuber nuevo Empieza Y Y digamos que es Apoyado Con 100 visitas 200 Y de repente Empiezan a subir más Y más Pues se motiva más Y el Y el men empieza a subir más videos Y ustedes tienen videos Para subir Sin embargo O sea Si se encierran A otros Youtubers Que son de los más conocidos Y dicen No pues yo quiero ver videos De esto De este Youtuber De a huevo Pues que va a pasar Que a lo mejor ese Youtuber Sube videos Un video Cada quien sabe cuándo Entonces tú te vas a aburrir De Minecraft O sea Tú ya no vas a querer Ver videos de Minecraft Y de repente Vas a empezar a ver videos De yo que sé De otra moalidad De Free Fire Que por cierto Tengo un canal de Free Fire Link en la descripción Ahí subí video ayer Estuvo muy épico Fue un reto Y Hashtag Hashtag Publicidad Y pues eso Que le dieran la oportunidad A otros Youtubers Ya les di un ejemplo De quién Porque yo sé Que es Es activo El vato El vato El Palma Carlos Madre mía Hola Popper Ibarraper Fan Eres fan Del Ibarraper Bro Ya deja de verme ¿No? El vato Se quedaba ahí Así como que Hola madres ¿Cómo? Bueno realmente No saben que soy yo Porque pues tengo El barranic Pero bueno Que le dieran la oportunidad A otros Youtubers Que suben Skyward Si es que quieren ver eso Que no simplemente Se encierren En los que ya están Ahora sí Ahora sí Quiero explicarles Lo de Lo de Lo de Cubo Bueno Me gustaría Empezar De esta manera Creo Pero no estoy seguro Pero es muy probable Que este Sea De Los últimos meses Tal vez El último año De Cubo No Suena muy fuerte Puede que suene Así como que What the fuck Porque pues Obviamente No fue fácil Llegar aquí Como para que De la nada Pues ya se vaya Toda la vez Pues Pues sí Pero es que Digamos Que 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 yo ya terminé La escuela O sea Muchos de ustedes No saben No saben Pero yo tengo La edad De 22 Años Y Y acá A la madre Este vato Es rusher Y no tonterías ¿Neta gané otra partida? Ah no Todavía falta otro A la madre Ya vi Ya vi donde está Yo ya terminé La escuela Ya terminé La universidad Después de esto Digamos que Siguen las prácticas Para aquellos que no sepan Que son las prácticas Es como que Ya terminaste La carrera universitaria O sea Yo estudié Para ser arquitecto Estoy aquí Haciendo tiempo Nomás para explicarles El tema Porque siempre me desconcentro Cuando estoy en uno Versus uno Eh Yo ya terminé Ah madre mía Otro Otro rusher A la madre Ahora voy a tratar De evitar Hablar sobre la partida Y tratar de decir Lo que quiero decir Que no lo digo Nomás porque estoy jugando Una partida A ver Para empezar Este vato Me va a venir de una Así que Hola Toma Número 2 Lo que les estoy diciendo Es que Eh Si podría trabajar Mientras estoy haciendo videos Pero que pasa Eso es lo que voy a probar Ahorita Mientras esté Haciendo las prácticas O sea Aún no sé Que horario voy a tener Porque son 8 horas de trabajo O sea Es como si fuera un trabajo normal Pero es para practicar Y voy a probar Que tal me va A tratando De seguir Como Como he seguido Cuando estudio Pero Pues es diferente Eh Entonces Ya después Si veo que en las prácticas Me va bien Y Y puedo Eh Puedo mantener mi canal todavía Pues Pues Seguiré con el canal Pero Si veo que me quita mucho tiempo Pues Yo creo que lo voy a tener que dejar de lado Es que A ver Pasa una cosa Y es que Yo Por ejemplo Antes Cuando No tenía mi canal O sea Cuando apenas empecé la carrera Tengo un mugre sapo en la garganta Y no me deja hablar No 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 Bro Ya estoy recuperando el don Adiós Estoy recuperando el don de rectera medio mundo Eh Voy a Voy a practicar así Y si no me sale Pues ya mando todo a la vez Es que se escucha muy feo ¿Verdad? Hola amigo Uy, que te hubiera dado esa flecha Hubiera sido impresionante, ¿verdad? Ay, ay, ay Que me caigo Top Top Hola Top No, quería hacerle la de Te sopó con el bloque, pero no me salió Adiós, que te vaya bien, bro Te salvaste Y no, ya, adiós Se va a morir, ¿verdad? No me digas que te vas a salvar Y se salvó Y se salvó La mugre gomita A ver, Ryan, gomita A ver, déjame te explico, tu día final Es el día de hoy, no sé cómo Explicarte esta situación, ¿verdad? Pero Pero ya se terminó tu día Cuando Inicía las clases de la universidad Digamos que yo era No tengo bloque, no, no te creo No te creo, no te creo Eh, yo cuando no estaba en YouTube Yo todo el tiempo Cuando no sabía qué hacer Lo invertía O en el gimnasio Ese es otra cosa Bueno, ya, equis Eh, o en el gimnasio O en aprender cosas nuevas Referente a mi carrera Aprender programas Aprender Aprender Madre mía, este vato es Hacker, ¿o qué pedo? O tiene más lag ¡Ay! Lo madre Madres, 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 madres Bueno, yo sé que tengo un buen promedio Y que si, si me quiero enfocar en algo Me puedo, me enfoco Pero me enfoco de a huevo Entonces Si digamos que no tuviera nada que hacer en YouTube Y solamente tuviera que hacer el trabajo Si solamente tendría que estar en prácticas Pues me esforzaría además por hacer un trabajo todavía mejor Entonces Hacer videos en YouTube Pues quieras que no Pues me Este vato es hacker Quiero que me empuje Bueno, si no me empujas está bien No me dispares, no me dispares, no me dispares, no me dispares Y no vengas No me dispares, tienes Si tienes, no, entonces creo que no eres hacker Y yo soy demasiado malo como para Pensar que eras hacker A ver, estoy haciendo Z en el chat Pero, pero tengo desactivado Por, por cuestiones De privacidad A mi persona Madre mía, es que este vato pega como si Si no hubiera un mañana, ¿saben? Madre mía A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a concentrarnos No pongas la cámara en F5 Inves Me estresa muchísimo Que mientras estoy jugando No puedo explicar algo Porque siempre Me enfoco mucho en la partida Y es como que Se me olvida lo que quiero decir Y me rebrujo Entonces a lo mejor yo me salto Bueno, el punto Resumidas cuentas ¿Por qué Minecraft, Skywars, YouTube Dejó de existir De hace tiempo para acá? Según yo Por la escuela Según yo No sé Otro punto Sigan otros Youtubers Que no sean Los típicos Los más Los más altos de Skywars Den la oportunidad A otras personas Conozco a Padillo Padillo Joker Conozco a Palma Carlos Conozco a Sebax Bueno, él hace directos Bueno A Sebax TV Conozco a varios Que suben contenido Muy seguido Entonces Si lo apoyan a ellos Pues a lo mejor La comunidad No va a morir ¿Por qué? Porque van a seguir viendo Otros videos De otras personas Y esos otros youtubers Se van a motivar Y van a empezar a subir más videos Porque pues tienen apoyo Luego Otro punto Probablemente este sea Mi último año en Youtube No sé Voy a probar Con las prácticas Como les dije Esa necesariamente Es practicar Como si fuera un trabajo Real Entonces Si me va bien Voy a continuar con mi canal Si no Pues no Puede ser que Es más probable que no Porque Si solamente me enfoco En mi trabajo Pues Tendré como que Más oportunidades De que aprenda cosas nuevas De que me enfoque más en eso Y que no Por ejemplo No llegue del trabajo Empiece con Youtube Y otra vez al trabajo Y no haga cosas diferentes Para que a lo mejor Y el dueño de la empresa Vea que me esfuerzo más Por tratar de ser una De ser un mejor empleado Y crecer en ese En ese campo O sea El punto Mi punto Mi objetivo No es solamente trabajar En una empresa para alguien Y ya está O sea Mi punto es Poder crecer más Y más Y más Y más Y más Así que Nada chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Fue un video demasiado improvisado Porque Tengo aquí O sea Escribí unas notas Que literalmente Lo que dicen es Escuela Oportunidad de Youtube Nuevos Último año de Cubo Y eso fue todo lo que escribí Así que nada chicos Me gustaría Que si Si en estas vacaciones Porque Digamos que me quedan Como unas dos semanas De vacaciones Realmente Porque ya van a empezar Las prácticas O sea Creo que no voy a tener vacaciones ¿Quieren que suba videos? Pues dejen muchos likes Dejen muchísimo apoyo Para yo Subir Videos Y sin nada más que decir Me despido Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Adios Bye Hasta luego Ya te puedes ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!